Roberto, ¿por qué la gente lo tiene que votar a usted? Yo creo que las propuestas que tenemos son lo que espera la gente, es lo que escuchamos de la gente y lo que nosotros creemos que hay que hacer, en primer término. Segundo, porque creo que tiene que haber un cambio en Boca. He agotado una forma de conducir Boca estos últimos años, muy especialmente los cuatro o cinco últimos años. Boca prácticamente ha perdido el prestigio que había ganado durante muchos años en el fútbol. Y en el fútbol nacional y en el fútbol internacional. Y esto si no se produce cambio, hay una diligencia desgastada. Si nosotros no somos capaces de cambiarla con nuevas ideas, con nuevas propuestas y con nuevos hombres, creo que esta es una equivocación. Vamos a seguir en la misma línea y tenemos que pensar siempre en lo siguiente. ¿Qué le pasó a Racing? ¿Qué le pasó a Independiente? ¿Qué le pasó a Rivas? Por estas diligencias, mantener 20, 15, 20 años a la misma diligencia. Hay que producir un cambio. Y el cambio está, en el 95 se produjo el cambio. Por una buena diligencia, bueno, podemos decir que Alegre y Gélez fue el desastre en Boca. Hicieron muchas cosas buenas por Boca. Pero si no se producía un cambio, venían ya de ¿cuántos años? Venían de alrededor de 10, 11 años. Ya había un agotamiento. Acá pasa lo mismo. Acá ya vamos desde el 95 al 2011. Van 16 años. Ya es como, hay un refrán que decía, un abuelo mío que decía que burro viejo no agarra trote. Entonces, se desgasta. Cuando hay desgaste en las comisiones directivas y en los hombres, lo mejor es buscar un cambio que pueda mejorar eso. Bueno, muchas gracias Roberto.